¿Qué tiene de especial este personaje en comparación al resto de los que has hecho en tu carrera, este proyecto? Bueno, en cuanto a mi carrera, odio la palabra carrera, pero digamos que en los últimos personajes que he hecho en la ficción española han sido todos personajes bastante blancos, el gran capitán, el Cid, han sido personajes, como decía Machado, en el buen sentido de la palabra, buenos. Y aquí me enfrento a un Vader, hace un momento creo que esa es la imagen que me vino cuando leí el guión. Yo no lo recordaba de la novela, recordaba el juicio, pero no me fijé en el personaje, la leí hace 12 años la novela. Pero sí que la aparición y un poco el desarrollo es un poco Vader, es esta cosa del lado oscuro con la luz, con la lucecita al final, con todavía algún atisbo de esperanza de que haya algo de bondad en este ser. Y bueno, pues digamos que las circunstancias, la coyuntura de lo que sucede en la historia que cuenta Ildefonso, hacen que aparezca esa luz, ¿no? Y quizás la frase que resuma su periplo es que lo justo es justo. Has hecho muchos personajes de época. ¿Te sientes cómodo? ¿Te gustan más personajes contemporáneos? Yo creo que se sienten cómodos los ejecutivos de las cadenas en a darme personajes de época, porque está claro que me especializo en época. Conozco ya todos los caballos del cine español, me sé los nombres, he montado prácticamente todos. Sí, me encuentro cómodo ya, claro. Realmente el día que me pongan unos vaqueros a lo mejor es cuando me voy a sentir un poco incómodo, pero está claro que tengo cara de época. Me pasa un poco como a Silvia. O sea, tenemos cara de época, cada uno a su estilo, claro, no nos parecemos en nada, pero es verdad que ella tiene una belleza clásica. Y yo, esta rotundidad que tengo, creo que no cabe en una película con Raúl Areva, lo parece ser. O en una serie arriba y abajo. No, esto está claro que es de época para arriba. Hace poco tuviste una polémica con uno de tus compañeros al salir de clase. ¿Cómo recuerdas aquella época? ¿Cómo recuerdo aquella época? Muy bien. O sea, para mí es parte de mi vida, lo va a ser. Es parte de mi pasado y es parte de quien soy al salir de clase. Y quizá por eso contesté, porque no me pareció, no me molestó personalmente, pero sí que me pareció que no era justo. No era justo redimirse él y hacernos una aguadilla a todos los demás. Habida cuenta además de cómo cada uno vivió esa época. Y evidentemente son muy distintos los cristales con los que se mira una historia y la otra. Cómo lo viví yo, cómo lo vivieron mis compañeros, que cada uno hable. Pero está claro que como yo lo viví no tiene nada que ver con cómo lo vivió él. Y esto de las orgías y estas cosas, pues qué quieres que te diga, tío. Esto para alimentar a la leyenda negra me parece muy bien, pero solo para eso. Yo de orgías no vi ninguna. Y la sensación que tengo es que para mí al salir de clase ha sido una escuela de eficacia. Es un lugar por el que pasamos muchísimos. Y es un lugar porque, yo creo que si lo piensas y si haces los cálculos, yo no he hecho los cálculos, pero me atrevería a decir que el 90% de los actores que pasaron por la serie o ya no están trabajando como actores, se dedican a otras cosas o directamente están en paro la mayor parte del tiempo. Entonces, dentro de ese marco me siento un privilegiado y creo que Rubén también lo es. Somos unos privilegiados. Dicho quede que admiro profundamente a Rubén como actor y como creador. Y además él lo sabe. A nivel personal creo que no compartimos los mismos puntos de vista. ¿Y con quién todavía tiene relación de aquella época de compañeros de la serie? Con muchos, empezando por Mariano Alameda, con Rodolfo Sancho, sobre todo con el que más contacto tengo es con Víctor Clavijo. Quizá con Víctor, con Rodolfo y con Mariano es con los que más contacto tengo. Mi chica pasó por la serie, mi mujer, la madre de mis hijos. No coincidí con ella en la serie, pero Marta Solaz estaba en el salir de clase. Diana Palazón tampoco coincidí con ella, pero es muy amiga. Nacho López es íntimo amigo mío, Fernando Andina. Son todos de la generación que entró después, cuando yo ya había muerto, entre comillas. Pero he vivido en la misma casa que Andina y que Nacho. Hemos compartido piso, es decir, que tengo muchos amigos al salir de clase. Realmente, amigos, amigos. Aparte de conocidos y gente con la que me llevo bien, pero amigos, amigos tengo muchos. El año que viene se cumplen 20 años del estreno de la serie. ¿Habéis pensado o estáis pensando en celebrarlo de alguna manera especial? ¿De reuniros? Reunir a mil actores va a ser complicado. Por lo menos sí que parece ser que se está moviendo. Varias personas están tomando la iniciativa. No actores, pero sí gente relacionada con o fans de la serie. Sé que hay muchos, porque a raíz de lo de Rubén me ha llamado mucha gente de la serie para comentarme la jugada. Y muchos están interesados en que nos volvamos a ver todos. Algunos están viviendo en Brisbane como la Pataki, con lo cual va a estar complicado. Y otros, directamente, otros están viviendo en México como Roberto Hoyas. Pero yo creo que se puede hacer. Otros no se dedican a esto y tienen centros de crecimiento personal como Mariano Lameda y Billoldo. Pero si se hace, muchos de ellos les gustaría que fuera sin prensa, evidentemente. A mí la verdad es que me da igual. Me da igual, hombre. Si voy a estar con ellos en intimidad, prefiero que no haya cámaras. Pero si al principio se hace una rueda de prensa o una cosa más abierta y luego podemos estar un rato contando anécdotas, que eso sí que era interesante. Yo creo que está por escribirse el artículo, que además el que lo tiene que escribir es Mariano Lameda, que las tiene todas, que te meas de la risa con las cosas que te cuenta Mariano de la serie. Porque además se acuerda de todas y él tiene mucho humor. Es un gran actor cómico que ha perdido este país porque las cuenta con mucho humor y estaría muy bien que algún día se animara a hacer un monólogo de estos del Club de la Comedia, pero el monólogo de al salir de clase. Porque solo contando anécdotas de todos y cada uno de nosotros se lo llevaría de calle, vamos. Entonces la mayoría no comparten lo que dijo Rubén Ochandiano, lo que escribió. Yo no puedo hablar en nombre de la mayoría. Yo sí te puedo decir que de las diez o más de diez personas que me han contactado después de la publicación y de que haya pasado esto, la mayor parte estaban a punto de hacer su propia réplica y estaban bastante de acuerdo. Tampoco emito un punto de vista directamente. Me dedico a la sátira más mordaz, porque creo que también hay mucha sátira en su monólogo. Lo llamo monólogo. Lo que pasa es que creo que es una sátira que solo le redime a él y además desde un lugar que nosotros no vivimos y no compartimos además. Entonces me parece que está muy bien para vender la moto en un primer artículo en una revista como Vanity Fair, pero no a costa de cualquier cosa. Y a mí me pareció que era de ley contestar o hacer un artículo similar que yo dejé en mi página de Facebook. Es decir, que yo no he pretendido con esto... Oye, Vanity Fair, tengo la contestación perfecta, ni nada de eso. Pero bueno, ha trascendido, como es lógico. Y bueno, creo que una respuesta, en este caso creo que errónea por parte de Rubén públicamente en Twitter, pues ha desencadenado un poco la polémica. Pero vamos, tampoco hay mucha polémica. De hecho yo con Rubén antes de esto tampoco tenía mucho trato personal, pero el trato que teníamos era un trato cordial y no creo que vaya a dejar de ser cordial cuando nos encontremos. No he hablado con él personalmente. Me extraña que no me hubiera llamado si estaba tan indignado y me extraña que no nos hubiera llamado unos cuantos para decirnos oye, voy a escribir este artículo, ¿qué os parece? Ya que hablo de vosotros. Bueno, ¿y qué proyectos futuros tienes aparte de esta serie? Bueno, ahora mismo estoy rodando una serie en Estados Unidos que se llama Snowfall. De hecho, tengo un jet lag de la leche porque acabo de llegar. O sea que estoy un poco todavía con esto que te pasa, ¿no? Que el cuerpo todavía está allí y va a estar unos días allí. Y la cabeza llevo unos días aquí. Bueno, estoy con Snowfall, sigo de gira con Lluvia Constante, con Roberto Álamo. Y voy a dirigir una obra en el Centro Dramático Nacional que se llama La Cocina, con 26 actores, entre los que están Ricardo Gómez, De Cuéntame, Silvia Bascal, Javibi... No sé, son 26. Mucha gente conocida, gente menos conocida, pero actores de todas las comunidades autónomas. Pachi Freitez, bueno, en fin, Roberto Álvarez, un sinfín. 26 actores que a día de hoy poder producir una obra como esta y sobre todo que te den la opción de dirigirla me parece un lujo total, ¿no? Y bueno, pues tengo la oportunidad, también dirijo a mi chica, también dirijo a Diana Palazón, o sea que va a ser un poco... Se llama La Cocina, la obra, es de Arnold Wesker y va a ser un reencuentro en muchos sentidos para mí, con mucha gente a la que quiero. ¿Te quieres centrar más en la dirección? ¿Quieres compaginarlo con la actuación? Debo, debo, debo compaginarlo con la actuación porque desde que lo compagino estoy mucho más a gusto trabajando como actor y además entiendo mucho mejor a los directores. No me cabreo tanto con algunas cosas que me dicen porque no las entiendo. Tengo una visión, creo que se ha ampliado un poquito, mi visión es un poco más periférica. No creo que sea mejor actor desde que dirijo, pero sí que creo que estoy mucho más relajado delante de la cámara y delante del público. Y bueno, una cosa me vacía de mí para que entre un personaje y la otra me permite estar creativo, que es algo que a los actores no se nos permite demasiado. Muchísimas gracias. Gracias.